Hoy voy a preparar unas costillas de puerco en chile rojo. Aquí ya tengo 3 libras de costillas de puerco. Aquí tengo 7 chiles california, estos no pican. Y tengo como unos 12 picosos, estos si pican. Así que los voy a mezclar. Y aquí tengo como 10 dientes de ajo, 3 clavos, 7 pimientas gordas, tengo tomillo, orégano, cebolla, y estos 5 dientes de ajo se los voy a moler a la carne para que se puerse en el caldo. Y aquí tengo sal, que es lo que voy a ocupar. Ya la guayala tengo caliente en la cazuela, voy a agregarle la carne, las costillas. Le voy a agregar sal, para que se vaya cociendo. Le voy a moler los ajos. Le voy a agregar el ajo que le molí, para que le dé buen sabor a la carne cuando ya se empiece a dorar. Ahora le voy a quitar todas las semillas al chile. Para pasarlo un poquito en el comal, y luego ponerlo en agua caliente. Entonces le замantinéle. Ib hablar 삼am familias. Me شيco. Peñar. 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 estos chiles los voy a pasar en el comal nomás poquito que no se queme mucho nomás para que no se sepa la salsa cruda y 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 ya tengo agua caliente para que se vayan ablandando voy a dorar el resaldo ahora el orégano y el tomillo le voy a agregar un poquito de ajonjolí esto es opcional si gusta uno agregárselo y si no si no tiene uno con el puro chile y el recaudo queda bien rica la salsa de todos modos y 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 la cebolla voy a sacar a enfriar un poco de caldo para moler el chile y 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 lo voy a dejar que hierva ya de que hierva ya está listo le voy a agregar poquita sal porque la carne ya tenía cuando la cocí le puse sal así que nomás le faltaba poquita a esta salsa yo no le puse pan para que espesara nada por eso es salsa porque no lleva pan, no lleva nada es así puro chile y el recado que le molí y así queda muy buena la salsa muy rica la salsa de costillas de puerco ya está rica salsa, ya está lista ya le voy a cerrar y voy a servir de una vez así queda esta rica comida las costillas de puerco en chile rojo muy sabrosa se las recomiendo preparenlas que quedan muy deliciosas así que les mando un saludo para todos los que nos miran los que nos vayan a mirar en México aquí en Estados Unidos y en otros países donde nos miren gracias por mirar nuestro canal de un oaxaqueño del valle los que no se han suscrito los invito a que se suscriban a nuestro canal gracias por mirarnos y los espero en el próximo video yo voy a disfrutar de esta rica comida que preparé hoy muy deliciosa con unas tortillas muy calientitas muy suavecitas de maíz con un agua de limón con sus hielitos todo muy delicioso que rica que va esta comida con un agua de limón